Este programa informático ayuda a determinar el riesgo cardiovascular en niños, analizando para ello la imagen del fondo de ojo. Desarrollado por investigadores de la Universitat Politècnica de València, está siendo aplicado por el Servicio de Pediatría del Hospital General de esta ciudad. En el proyecto han participado también oftalmólogos de la Fundación Fisabio Oftalmología Médica. Para la detección de problemas en la microcirculación retiniana, como marcador de riesgo cardiovascular para pacientes especializados, como niños con bajo peso en nacimiento, como niños obesos o diabéticos, se nos ocurrió desarrollar un programa informático en colaboración con la Universitat Politècnica que nos permitiera de una forma sencilla asomarnos a ese campo que era la retina del niño. Para conseguir, mediante esa visión, mediante la retinografía, el estudio de la vascularización de los vasos de la retina. Se ha demostrado que estas alteraciones en la microcirculación preceden a los factores de riesgo cardiovascular que vamos a ver en el adulto, con lo cual nos va a permitir, de una forma precoz, actuar sobre estos niños. La aplicación denominada Fundus mide el calibre de los vasos retinianos y el ángulo de bifurcación, una información que ayuda a entender cómo circula la sangre por nuestro organismo. Para evaluar estos vasos, utilizamos una técnica que es la retinografía, que es una técnica no invasiva, que nos permite ver los vasos que están en la retina, en el fondo de ojo. Y, analizando las imágenes obtenidas a través de esta técnica, podemos ver si estos vasos están alterados o prematuramente envejecidos. El software desarrollado por los investigadores de la UPV facilita el diagnóstico a los clínicos y ayuda a mejorar la atención de los pacientes pediátricos. Actualmente, lo que existe en el mercado es que un clínico visualiza una imagen de fondo de ojo y puede tomar ciertas medidas, pero posicionando un cursor encima de dicha imagen. Con lo cual, depende mucho del profesional que está llevando a cabo esas medidas. Con el sistema, todo el procesado es automático, los vasos sanguíneos de la retina se detectan automáticamente y las medidas también son automáticas. La principal ventaja del software es que nos permite, de una forma automatizada, hacer unos cálculos que, si se hicieran de forma manual, serían muy, muy laboriosos y con una variabilidad inter- e intraobservador muy importante. De forma que, mediante cálculos matemáticos desarrollados por la Universidad Politécnica, hemos conseguido facilitar nuestra labor y poder dar unos resultados fiables y valorables. El equipo de la Politécnica de Valencia, el Hospital General Ifisabio, sigue trabajando en la aplicación de este software para profundizar en la arquitectura microvascular retiniana de los niños que nacieron con bajo peso. Analizan la relación que existe entre las medidas obtenidas en estos niños y enfermedades como la hipertensión y problemas cardiovasculares en la vida adulta para conseguir un mejor conocimiento de este tipo de patologías. ...ángulo mayor alteración de la morfología de la edad.